Hola gente, llegamos a las fiestas patrias con pocas razones para llamarles fiestas. Con la patria secuestrada por una pareja de criminales de lesa humanidad, con las fuerzas armadas cobardemente sometidas a la voluntad de dicha pareja y una policía todavía más arrastrada si cabe. Con paramilitares por todo el país, un estado desbaratado, una economía en ruinas, un montón de asesinatos políticos impunes, otro montón de secuestrados políticos en las mazmorras de la dictadura y más de 100.000 nicas exiliados por culpa del capricho de un par de reliquias de la Guerra Fría, incapaces de salir del mismo ridículo discurso guerrerista e hipócrita de hace 40 años. Y encima de todo eso, tenemos todavía que lidiar con la pandemia de COVID-19. Y digo tenemos, nosotros, los ciudadanos nicas, porque a Ortega y Murillo no podría importarles menos. No solo han mentido descaradamente con su mensa, digo minsa, sino que también han reprimido y amenazado, cuando no despedido y perseguido, al personal médico que advierte sobre los riesgos de la pandemia. Y por si eso fuera poco, en el mes en que más se han disparado los contagios y muertes, se la han pasado de desfile en desfile con sus soldaditos, policías y policías voluntarios. Eufemismo con el que llaman también a sus paramilitares. Eso sin contar las miles de actividades públicas que la dictadora promueve un día sí y otro también. Y las órdenes obligando igualmente a estudiantes y cuerpo docente a marchar. Mostrándose no solo totalmente ignorante e indolente ante la muerte incluso de sus mismos seguidores, sino orgullosa de ello. Pobre Nicaragua pues, 200 años de existencia, mayormente saltando entre tiranos de poca cabeza y demasiado ego. Con una historia contada a favor del poder para que olvidemos cosas como que, por ejemplo, si el general José Dolores Estrada es grande por oponerse a la invasión extranjera, lo es también por oponerse a tiranos nacionales, a los fraudes electorales y a la reelección presidencial. Posición que incluso le costó el exilio, pero nunca renunció a sus convicciones. Es hora como pueblo de extirparnos de una vez por todas ese gen caudillista, indolente y cobarde que nos ha llevado a obedecer a redomados imbéciles por demasiado tiempo en nuestra historia como nación y reivindicar ejemplos de verdadero patriotismo como el de Estrada. Más que nunca, hacer eso hoy es literalmente debido a muerte para la nación. Para que podamos empezar nuestro tercer centenario con una patria libre de dictaduras, ignorancia, intolerancia, pobreza y enfermedad. Una patria donde no se persiga al justo, ni al creyente, ni al inteligente, ni al libre, ni al humilde. Una patria como los héroes de septiembre de abril la soñaron. Viva Nicaragua Libre. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.